¡Bienvenidos al previo de 90 Minutin! El Real Madrid no consiguió puntuar en el Villamarín. Normal, si el VAR no nos pita los penaltis por mano, porque eso sí se lo hacen a otros. ¿Qué otros, Miki? Pues a otros, Graciela. A los que les pitan manos que no son, y las nuestras que sí son, no nos las pitan. Si es que siempre estamos luchando contra viento, marea y VAR. Vamos a ver, no te enfades todavía, porque aún no has visto nada de lo que la prensa bercelonista dice sobre el partido del Real Madrid. Atentos. Bueno, pero estamos rajando del Madrid, ¿no? A la taberna solo le interesa rajar del Real Madrid. Esa jugada no le dan la mano. Pero de los penaltis no pitados, solo dicen... El VAR tiene una lupa de última generación que te aumenta la jugada y que te la ve perfectada. Que el VAR tiene una lupa... El VAR va más rápido. Y que va muy rápido. Hoy en 90 Minuti... Destapamos a los que viven... Bueno, pero estamos rajando del Madrid, ¿no? Claro. Rajando del Real Madrid. Pues anticipo que nuestro programa de hoy va a parecer el juego ese del Twister. ¿Sabes cuál es, no? Sí, sí. Una mano en la amarilla, pero si la mano es del Anglet no hay dos amarillas. Es un juegazo el Twister este. Ahora una mano en la roja que nunca saco. Luego toca poner un pie en la pierna de Diego Llorente, mi juego favorito. Ya sé por dónde vas, Miki. Pero antes de eso, llegará un reportaje de John G. Una nueva entrega del concurso. ¿Lo anima o no lo anima? Veamos un avance. ¿Tú eres del Madrid a todo esto? A tope, del Madrid a tope. Vale, vale, vale. Porque a lo mejor empieza a hacer foco la cámara así mal, mal, porque está bien enfocado. Este hombre tiene el pito al Madrid. Este señor, ¿tú crees que es del Madrid? Este sí. Caballero, un segundito. Estamos en mitad de un concurso. You know Real Madrid, you know. Si John G. encuentra alguna persona que lleve el uniforme de árbitro, ya te digo yo que al Madrid no lo anima. En cambio, a ti sí que te veo yo y muy animado para hablar de todo, ¿eh? Así que no os perdáis el programa de hoy, porque nada, comienza 90 Minuti. Bienvenidos a 90 Minuti, un programa en el que nos gusta tanto el fútbol que no posponemos la alarma del despertador. Añadimos tiempo de descuento. Y la que está al pie del cañón desde primera hora es mi compañera Graciela Álvarez Lobo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Vicky. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El Real Madrid piensa ya en el próximo partido de Liga en el que enfrentará este viernes a Leibar en el Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 9 de la noche, Vicky. Que el Madrid juega el viernes. Qué bien, Graciela, por fin un viernes que merezca la pena, de verdad, de quedarse en casa, que yo soy muy fan del plan peli, manta y mariscada, pero últimamente con tanta plataforma y tanto cine online, los viernes se está convirtiendo en una pasadilla. ¿Cómo es eso? Pues que hay tantas cosas que ver que al final, pues, no ves nada. Te tiras dos horas navegando por los menús, que es un documental, una película de tiros, una comedia romántica. Cuando te quieres dar cuenta, son las 2 de la mañana y las cigalas están tiesas. Este viernes no hay fallo. Partidito del Madrid a las 9 de la noche. ¡Ea! Bueno, ayer el Real Madrid no logró puntuar en el Benito Villamarín. Un partido en el que el conjunto madridista gozó de un buen número de ocasiones y en el que el gol blanco corrió a cargo de Karim Benzema. Toca Karim, cada edad para Vinicius. Tira, mira, 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 mira. ¡Fuera! Mariano, Mariano con Modric. El espeje de Joel. Le queda para Benzema. Benzema dentro del área. ¡Al paro! ¡Al larguero! ¡Vuelve Karim! ¡Rechace! Esto ha cambiado. Vinicius dentro del área. Vinicius deja. Llega de Modric. Marcelo. Ha caído penalti. ¡Penalti! Penalti a favor del Real Madrid. ¡Penalti a favor del Real Madrid! Vamos a ver la jugada. ¡Qué penalti más claro! Bueno, bueno, bueno. ¡Qué penalti más claro que Sidney ha hecho todo en este partido. El bajo palos e intenta desconcentrar a Karim Benzema. ¡Gol! Ajusta. Karim hacia un lado y Joel se tira hacia el otro con tranquilidad y con calidad. ¡Gol de Benzema! ¡Empate a uno! Si no lo tira Ramos, lo tira Benzema. Pero en el Real Madrid, penalti a favor y gol. Van unidos de la mano. Son como la patata frita del mejillón en escabeche. Como la ensaladilla rusa y el pimiento rojo. Como la anchoa y la aceituna. Se nota mucho que no he cenado, ¿no? Se nota, se nota, Miki. Bueno, tras el partido de ayer, el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, hizo autocrítica y reflexionó sobre un encuentro que seguro que sirve al equipo para reforzarse de cara al tramo final de la temporada. Al final es el fútbol. Cuando las cosas no se hacen como venimos ensayando toda la semana, pues es normal. El Betia ha hecho su fútbol, que ya conocíamos. Y nosotros hemos estado muy intermitentes con fases de partida del partido buenas, pero no lo suficiente ni para llevarnos un empate. Yo creo que el resultado es bastante justo. Tenemos que hacer autocrítica. No hemos estado hoy nada bien y nada, queda mucha liga. Esto es lo que un aficionado quiere escuchar de su capitán. Mirar al futuro con optimismo. Todos nos equivocamos alguna vez y todo tiene solución. Mírame a mí, que hace 15 años estaba yo presentando ahí Zulu Bingo, en Localia. Y ahora estoy petándolo por toda España con Sinacio. Por cierto, Redford y Newman en Sevilla el próximo 21 de marzo. Graciela, estás invitada a venir. Qué generoso, Miki, ¿no? ¿Me vas a pagar el ave o...? ¿Qué ave? ¿El tren? No, no, no. Yo como mucho te pago una salita de pollo después del bolo. Y ya está. Y te regalo una entrada. El acompañante ya eso... Ese que haga un poquito. Ya decía yo. En fin. Bueno, otro que hizo autocrítica y que ya está pensando en el futuro es Tinedine Zidane, que promete mucha pelea en los 11 partidos que quedan de esta liga. Yo creo que hicimos un mal partido. Un mal partido del inicio hasta el final. Nos ha costado. Nos ha costado. Yo creo que los jugadores lo han intentado. Pero no nos ha salido nada de bueno hoy. Al final soy yo el responsable y tengo que buscar y vamos a analizar el partido. Pero lo que tenemos que hacer nosotros ahora, después de decir todo eso, después de este partido, es mirar adelante porque de todas formas lo que hicimos hasta ahora no ha sido mal y nos faltan 11 partidos y nosotros ahora vamos a luchar a la liga, de todas formas, hasta el final. Claro que sí. Por un día malo no hay que olvidarse de todo lo bueno hecho hasta ahora y de todo lo bueno que seguro que va a venir. Te lo digo como productor de cine que soy. Por ejemplo, mira. Es verdad que Rocky V es más aburrida que un documental de Ardillas. Es verdad. Pero ¿y las cuatro primeras? ¿Qué? ¿Y las que ha hecho luego Estalón de Mayor? ¿Qué? Esas son buenísimas. Son todas cremitas. Y eso que la boca de Estalón se mueve menos que un gato de Escaiola ya. Y aún así, oye, joyas del cine. Yo la verdad que no soy mucho de ese cine, Miki. No. Pero en fin, bueno, venga, vamos ya con el Real Madrid-Castilla que este fin de semana ganó por cuatro goles a cero al Corusho con un doblete de la joya brasileña, Reynier. Ayer fue Reynier. Y atención, porque ganó cuatro a cero el Castilla al Corusho y ese es el primero. Ese hace mucho. Gol de Reynier. Segunda línea tiene muchísimos de chaval. En el minuto ocho. Buen partido, ¿eh? Ayer de Castilla. ¿Te ha gustado el Castilla? Sí, jugó muy Reynier particularmente. Está Raúl mejorando ya, ¿eh? Ha sido su mejor partido el de Reynier. Raúl está cogiendo experiencia. Y el play-off está más cerca ya, Ya no está bien. Está bien el chaval, ¿eh? Muy clasificado. En el minuto dieciocho iba a ser Fidalgo, el capitán. Penalti, claro. El que transformaba el 2-0. Claro, penalti. Atención a Conde, que definía así. Muy bien. Se ha puesto nervioso el chaval, ¿eh? Qué buenos somos. Qué buenos, Marquez. El tercero de Alberto Conde. Y ya en el 90, en el 92, también de segunda jugada, fijaos, que va a llevar Reynier. De segunda línea. Este chaval promete, pero promete y cumple. Que es como se tienen que oprometer las cosas, hombre. Y no como los anuncios esos de la teletienda, que te compras una máquina para hacer abdominales y te prometen perder 20 kilos. Lo único que pierde son 200 pavos. Espera, espera. No me digas que has picado y te has comprado una de esas de... Que Mega Abdominator 2000 plus 2.0 ni que Mega Abdominator 2000 plus 2.0. Por favor. Por cierto, ¿tú sabes si el Walapos ese funciona bien? Bueno, pero estamos rajando del Madrid, ¿no? Vamos a seguir. A la taberna solo le interesa rajar del Real Madrid. Esa jugada no le dan la mano. Pero de los penaltis no pitados solo dicen... El bar tiene una lupa de última generación que te aumenta la jugada y que te la ve perfecta. Que el bar tiene una lupa. El bar va más rápido. Y que va muy rápido. Hoy en 90 minuti destapamos a los que viven... Bueno, pero estamos rajando del Madrid, ¿no? Claro, sí. Rajando del Real Madrid. Y el Real Madrid de baloncesto ha finalizado una semana perfecta en la que ha disputado tres partidos. Dos de ellos de Euroliga con un saldo de tres victorias y ojo que aumenta a 12 la racha de triunfos consecutivos. Un mes perfecto con la copa incluida. Este fin de semana los de Pablo Lasso ganaron al tercero de la liga, el Zaragoza por 92 a 70. Muy buenas saludos desde el Wisin Center para dar comienzo el partido correspondiente a la jornada número 23. Juega Trey Tonkis. Trey Tonkis que lanza. Nota. Buah, qué mano. Qué manita. La mano de Seda, señores. Qué bien, qué bien. Osmak Aruba. Asistencia. Apúntensela a la pantera de Azuqueca. Ahí está JC Carroll. JC, JC, JC. ¡Qué play! Ahí está Rudy. Madre, cuidado que se ha calentado. El pulpo. On fire. Ousman recuperando. Balón para Rudy. Rudy que tiene que mirar a canasta. El lanzamiento. ¡Wow! Lo has dicho, Lórez. Lo has dicho. Nicola Provítóla. Bien. ¡Oh, canasto! Madre mía. Ousman. Pues 92 a 70. El marcador. Tres victorias en seis días. Y ojo, que contra el Zaragoza hasta siete jugadores del Real Madrid firmaron dobles dígitos de valoración. Graciela, atiende, ¿eh? Siete tíos con dobles dígitos de valoración. Dobles dígitos. ¿Eh? Eso quiere decir que... de diez para arriba, ni más ni menos. Pedazo de valoración. No sabes lo que significa, ¿no? No, pero estoy seguro de que es algo bueno. Bueno, algo muy bueno, Miki. Luego te lo explico, ¿eh? Bueno, y una de las mejores noticias de la jornada viene de mano de los canteranos de Pablo Lasso, ¿eh? Debut del joven base italiano, españolo, y partidazo de Garuba, quien, por cierto, acaba de cumplir 18 años y al que felicitamos desde aquí. Desde cuando he sabido esa posibilidad de jugar, de verdad, estaba muy, muy contento. También un poco de tensión al principio, claro, es normal, pero increíble. Estoy contento por el partido de hoy porque era un partido bastante importante y mañana 18 estoy muy contento también por ese, por fin. Yo intento aportar intensidad en cada momento que me dan los entrenadores para aprovechar en la pista y es lo que intento yo. Meter intensidad, ser más enérgico en el campo, El futuro de la selección de la sección de baloncesto del Real Madrid es esplenderoso y felicidades, Garuba, por tus 18 años. ¿Quién los pillara? Con esa edad yo solo llevaba conduciendo el tractor en mi pueblo cuatro años, solo cuatro años. ¿Cómo? ¿Con 14? Anda, claro. Uy. Anda, ahora todo el mundo lo flipa con el chaval se ha dado las pilotes. A ver. Porque va al tractor y come al bóndigo, pero yo con 14 cogía el tractor, hacía trompos y hasta lo ponía a caballito mientras me comía las albóndigas. Por favor, vaya máquina. Bueno, el que también está de enhorabuena es el mejor pivot de Europa, Walter Tavares, el de Cabo Verde, cumplió este fin de semana 100 partidos con la camiseta del Real Madrid en la Liga Endesa, pocos días después de alcanzar los 200 encuentros con el equipo madridista en todas las competiciones. victorias, debut de canteranos, récords, luego dicen de Disney. Pero el Real Madrid sí que es la fábrica de la felicidad. Por cierto, ya que sale el tema Disney... Bueno, ya que sale, no, ya que tú lo sacas, Miki. Bueno, lo que sea. Pero a ver si alguien, por favor, nos puede decir de una vez que es Goofy. ¿Es un perro? ¿Es una vaca? A ver, muchos dicen que es un perro, pero Goofy es el dueño de Pluto, que sí que es un perro. Además, ¿mandando como un señor? ¿No lo has visto? Sí, sí, es raro. ¿Qué tratan de ocultarlos? ¿Es acaso Goofy, un extraterrestre? Aquí hay un temazo. Si tú lo dices, lo habrá. Bueno, si alguien lo sabe, que te lo diga por Twitter, ¿no, Miki? Y de paso, que nos siga. Nuestra cuenta es arroba90minuti rmtv. Ahí estamos. Eso. ¿Y Timón qué es? ¿Qué es Timón? Madre mía. Porque Pumba está claro que es un jabalí, pero ¿un suricato? Esa palabra se la han inventado, no me fastidia. Oye, por favor, ¿cómo va a haber un dibujito animado de un suricato? ¿Estamos locos o qué? De verdad, déjalo, ¿eh? Lo mejor es que nos tomemos un descansito y disfrutemos del reportaje de hoy de John G. Arenas. Vamos con el concurso de ¿Lo anima o no lo anima? Bienvenidos a una nueva edición de ¿Lo anima o no lo anima? ¿Eres capaz de distinguir un aficionado del Real Madrid de otro que no lo es? Seguro que sí, porque el éxito se refleja en la cara. Así que vamos a comprobar si este concurso es tan fácil como parece. ¡Empezamos! Ya tenemos participante para esta nueva edición de la Onima. ¿O no lo anima? Estamos con... Adrien. ¿Conocías el concurso de antes? Eh... De que sí, de que sí, de que sí. Sí. Vale, muy bien. Te encanta, ¿verdad, tu concurso? Hombre, 90 minuti. Cifras y letras y luego este, ¿verdad? Primero buscamos uno del Madrid, ¿vale? ¿Por qué te vas a decantar? ¿Hacia dónde vas a tirar? Quiero decir, vas a buscar... Vamos a buscar a alguien deportista que sepa que le va a gustar el deporte. Por ejemplo, este chico. ¿Este chico? ¿Así te tiras del tirón ya? ¿Del tirón ya? Del tirón, sí. ¿Te podemos hacer una pregunta súper breve? Es que lo del deporte... Claro, el deporte... Se ha cortado. La gente deportista va haciendo deporte y no pueden parar. A ver, Leti. Ahí estás. ¿Tú eres del Madrid a todo esto? A tope, del Madrid a tope. Vale, vale, vale. Pero no, porque a lo mejor empieza a hacer foco la cámara así mal, mal, porque está bien enfocado. Este hombre tiene pita en Madrid. ¿Este señor, tú crees que es del Madrid? Este sí. Caballero, un segundito. Estamos en mitad de un concurso. ¿You know Real Madrid? ¿You know? Sí. ¿It's easy? ¿Al Madrid? ¿Al Madrid? Yo voy a estar aquí especialmente para el partido... ¿Es usted del Real Madrid, entonces? ¿Le gusta el Madrid? Sí. Perfecto, muchas gracias. ¿Ves? ¿Te lo he dicho o no te lo he dicho? Espectacular, ¿no? Y encima es Giri. ¿Encima es? ¿De dónde es? Encima de... El Giri. Es Giri, es Giri. Pues 4 euros para la buchaca. Para la Coca-Cola de esta noche. Y todo light. Todo light porque estamos ya para la operación bikini, niño. Yo soy entrenador personal y nutrición. ¿Eres entrenador personal? ¿Eres personal en trainer? ¿Qué hacemos con estos 52 kilitos? Vamos a mejorarlo también. Vamos a mejorarlo. Venga, vamos. Venga, vale. Esto es concurso y al mismo tiempo entrenamiento. Cuando termine el concurso yo... ¿A esta pareja? ¿A esta pareja? Yo creo que sí. Él dice, ¿cree que vosotros los dos sois del Real Madrid? Uy, a tirarte... Buf, a ver... Qué cao, ¿eh? ¿Negativo? Negativo. Negativo por aquí. Negativo. ¿Eres colchonero? O sea... Ni una, ni una. Lo siento, macho. Bueno, te voy a hacer la onomatopeya del fallo. Tenía, tenía... ¿Quieres seguir concursando? Tenemos el comodín. Claro, claro. Si te amarras al comodín, puedes seguir participando. Vamos. Amárrate a él. Aquí está, amárrate a él. No me estás, minuti. Tenéis que ver el programa siempre. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Casi te perdono el primer fallo por esto que has dicho, casi. Pero al final no. Estamos en otra dimensión del concurso. ¿Vale? Ahora tenemos que buscar a tres que sean del Real Madrid. Tres. Si me lo ponen fácil y veo a uno con el chanda del Madrid, pues me... No, no, claro. Podemos ir a la ciudad deportiva y decir, pues mira, Zidane y Carvajal, ¿no? Claro. Dos para dentro, ¿no? Venga, hombre, por favor. No estamos para tirar el dinero, ¿verdad, Miki? Está agarradísimo el tío. Estas señores tienen pinta. ¿Cómo, cómo, cómo? Luego, él cree que aquí hay tres personas que son del Real Madrid. Yo sí. Es posible, es posible. Ay, qué lástima. Está triste el chaval, está triste. ¿Dónde vais? ¿Qué vais? ¿A dar una vueltecilla o algo? Vale. A pasarlo bien. Gracias. A conocer Madrid. Se ha quedado súper triste, pero... Adiós, gracias. ¡Ay! Te has tirado ahí, te has tirado... Es que he dicho, mira, aquí hay que ser arriesgado, si no... También es verdad. Pues tienes cuatro euros, oye. Cuatro euros. Cuatro euros. Es un buen desayuno. ¿A quién le quieres dedicar...? Eh, a mi hermano. ¿Por qué? Porque es de Madrid también, ve este programa. Ah, ¿está en casa ahora mismo? No, pero lo verás seguramente... Vale, o sea, que no ha llegado. Hola, Raúl, que he salido yo en 90 minutos y tú querías salir y tú no, así que... ¿Qué? ¿Estás de recochinero con tu hermano? Encima, encima. Mira. Ya lo de, 90 minutos y cuatro brazos, increíble, ¿no? Y el programa, el programa. Y el programa también, hombre. Eso a tope. Verlo mucha gente, que es lo que tenéis que hacer. Y luego iros a hacer un poquito de deporte. Nos vamos corriendo al retiro y ya me vas diciendo tú cositas, pero también no. Venga, hasta una próxima. Adiós. Lo anima, nos lo anima. Gracias, madridistas, por estar ahí. Vámonos, niños. ¿En cuánto hay que tardar aquí al retiro? ¿En cuánto lo hacemos? Y vamos ahora con un hombre que piensa que un balón dividido son dos semicírculos y aún así es nuestro media punta. El es Nacho Gómez Hermosura. Buenas noches, Gociela. Muy buenas, Nacho. Buenas noches, Miki. Buenas noches, Nuche. Eso. Hoy os traigo una sección que bien podría ser un estado de Estados Unidos. Ah, porque siempre que traes una información, primero la co... Texas. No, pero digo porque más de uno se va a poner colorado, ¿eh? Entendme. Y es que los medios, una semana más, siguen haciendo un tratamiento muy desigual de los partidos del Real Madrid con respecto a otros equipos. Escuchemos, por ejemplo, la valoración que hacía Carlos Martínez en la retransmisión sobre la primera parte de juego en el Benito-Villamarín, pues justo después de que el Madrid anotara el 1-1. Vinicius con espacio, Vinicius que va a entrar en el área, se mueve Marcelo, ahí lo ha dado el punto de penalti, aparece Modric, queda suelta, la saca Bartra, penalti. Hoy va Karim Benzema, golpea, gol... del Real Madrid. Empata el partido del Madrid en el último suspiro de la primera mitad. No ha hecho una gran primera parte el equipo de Cinedine Zidane. Con lo fácil que es narrar el gol y punto, o decir que se mete en el partido, pues no. Hay que dejar tu opinión para dejar claro que no te ha gustado el empate. Me pasa a mí lo mismo con el camarero del mesón de debajo de mi casa. Señor, yo a ese solomillo de carne de Kobe no le echaría a Kepcho. Bueno, ni yo me dejaría ese bigotillo de cantinflas que llevas, pero tengo la educación de no decirlo. Yo quiero mi filete sin salsa y mi gol sin inquina. No, pues eso es algo que no parece muy probable. Lo del gol al menos, porque esta que acabamos de ver no es una jugada aislada. La narración de Carlos Martínez fue bastante dispar durante todo el partido, según si las jugadas de peligro eran del Betis o eran del Real Madrid, claro. Atención a Joaquín, mano a mano con Courtois. Ahí va Joaquín, recorta a Joaquín. No me lo creo, no me lo creo después del regate de Joaquín a Courtois con toda la portería vacía. Le entregó el balón a Luka Modri. Mariano buscando la opción de disparo para Modri con el exterior. La saca Joel, queda suelta. Mendy que amaga, va a buscar el nuevo disparo. ¡Al larguero, Mendy! Joaquín, no me lo creo, no me lo creo. Mendy, chuta y al palo. Pones a Joaquín a ver el partido y es más imparcial. Seguimos con la narración del partido de ayer y fijaos con qué velocidad resuelven los comentaristas. Y en especial Maldini, una jugada polémica en el área del Betis. Un posible penalti por mano de Sidney. Lo intenta Luka Paz, que Vinicius de remate de cabeza, reclama mano a los jugadores del Real Madrid. Casemiro le dice que hay mano en el golpeo de cabeza de Vinicius. El colegiado está pidiendo a los jugadores que se alejen de él. Y vamos a ver la acción repetida. Yo en esta primera, no veo. Yo no veo gran cosa. De entrada, no ven gran cosa por si acaso favorecen a Madrid, que por lo que sea, pues eso está prohibido. Es un línea editorial. Pero imagino que el VAR tuvo que ver muy claro que no era nada, porque tardaron 15 segundos en reiniciar la jugada desde que el árbitro indica a los futbolistas que no vayan a protestarle, porque el VAR lo está revisando. Lo vemos con un cronómetro. Lucas Vázquez, pegadito a esa banda derecha, Lucas puede sacar el gen, lo mete arriba, Correr, saque de esquina para el Real Madrid. Nos quedan cinco minutos más provocaciones. Está pidiendo a Mano Casemiro, no lo hemos visto. Está diciendo González que va a escuchar. Vamos a ver. Que se vaya todo el mundo, que va a escuchar si ha pasado algo. A ver, vamos a verla. Pase el centro de Lucas desde la banda. Ojo, eh. Ojo. Ahí, necesitamos una toma distinta. Esta no vale. Aquí no se ve. Yo no veo nada aquí. Aquí no se ve. Esta realización en esa jugada es peor que la de amarte así frijolito. ¿Será porque no hay tomas para elegir? Es imposible que en diez segundos y con esas imágenes sepan si fue el penalti o no. Sin embargo, en otros partidos y con otros equipos se toman tranquilamente sus dos minutazos. Vamos, que a lo único que le ha dedicado menos tiempo el VAR que a esta jugada ha sido a unificar criterios de actuación. Bueno, lo mejor es que nos hemos perdido algo. Porque si reanudaron rápido es porque tenían claro que no era penáltico las repeticiones que nos dieron. Así que vamos a hacer lo que anoche no hicieron en el VAR. Revisar de nuevo la jugada. Y lo hacemos con las imágenes que mostraron desde la realización del partido. Que como podéis ver, pues no sirven de mucho a la hora de tomar una decisión. Porque en todas Militao tapa a Sidney en el momento de la posible mano. Ojo, ¿eh? 33 cámaras se utilizaron en el Clásico. Y anoche debe ser que nada más que dos. Vaya. Y encima estaban colocadas una a un metro de la otra en la misma posición. Dame la cámara de arriba. La de enfrente. La del otro lateral. Si deberíais tener más tomas que un bebé de teta, hombre, por favor. A no ser que no quisieran enseñar esas tomas. Pues aún así hay gente que defiende que con esas repeticiones sobraba. Y que la actuación del VAR fue la correcta en esta jugada. ¿Y quién es capaz de vendernos esa teoría? Os preguntaréis. A ver. Pues el de siempre. Isaac Foto. La cámara virus. Lo único que me ha parecido este año no es la realización. Es que el VAR no ha tardado ni tres segundos. O sea, ha debido haber alguna toma muy clara que en la tele no se ha visto. El VAR va más rápido. El VAR va mucho más rápido de lo que vosotros pensáis. Lo que pasa es que el VAR revisa toda la app de la jugada. El VAR tiene una lupa de última generación que te aumenta la jugada y que te la ve perfectamente. Esa jugada no le dan la mano. Y el VAR revisa todas las imágenes. El VAR va por un lado y la realización va por otro. Te aseguro 100% que no hay ninguna toma donde se ve que le da con la mano. Pues chicos, yo sigo sin ver nada. Nada, nada. Lo único que queda en evidencia con o sin lupa son los argumentos de Foto cuando trata de defender lo indefendible. Bueno, pues poco más o menos eso mismo fue lo que le vino a decir Paco González cuando un ratito después Foto seguía insistiendo en que esas repeticiones eran perfectamente claras y el VAR no requería de ninguna más para tomar una decisión. ¿Sabéis qué pasa en esa jugada? Que en la misma jugada, 15 segundos antes, es el posible penalti sobre Loren, que no es nada. Es primero la jugada del Betis y luego la jugada polémica de Sidney. Con lo cual el realizador en esos segundos tiene dos jugadas polémicas. Primero repite con dos repeticiones la posible mano de Sidney, que ya con esa repetición te queda claro que no en mano. Y luego ya repite cuando puede la de Loren. Con seis la de Loren. Es decir, que tiene dos jugadas en una. A ver si te enteras. Dudo de la realización. Lo que dudo es que cada vez que se analiza una mano en el VAR tarda minuto y medio. Y aquí en dos repeticiones han hecho plas. Y si tú has visto que en una de las dos repeticiones no se da en la mano, tienes otra tele. Porque yo en las dos que he visto no se ve nada. Sí, pero pues ha faltado repeticiones. Bueno, han echado dos repeticiones y que sepáis que en la misma jugada hay dos jugadas polémicas. ¿Cómo intenta colar ahí como quien no quiere la cosa que con las dos repeticiones se ve perfectamente que no es mano? Menos mal que Paco González está rápido. Aunque con el tasca que le mete a foto pasa como con la jugada de Sidney. Que te faltan más repeticiones y desde diferentes ángulos. Manolo Lama habla de sangre española. Manolo Lama, lo que no te mola es que el Madrid sea una pisonadora. La verdad que estoy en shock. Bueno, como ya sabéis, en este programa nos gusta poner el espejo para ver cómo se juzgan y analizan los partidos según sean del Real Madrid. O del FC Barcelona, porque visto que en la mano de Sidney el VAR resolvió la jugada en 15 segundos y los espectadores nos quedamos sin una toma clara de lo que había pasado en esa acción. Veamos ahora una jugada bastante similar que se dio en el Barcelona Real Sociedad y cómo la resolvió el cuadro arbitral en esa ocasión. Hemos puesto el cronómetro en cuanto se produce la jugada, porque durante el tiempo que está el balón en el terreno de juego, antes de que salga, también está el VAR revisándola. Recoge Arturo Vidal, entra Vidal, la quería Piqué, que no pudo conectar con ese... Esa jugada que estamos viendo repetida de momento está en revisión. No permite Martínez Murura sacar, se lo reclamaba Piqué y de momento están revisando esa jugada. Dice Martínez Murura que va a verla al VAR. Y lo va a pintar, yo creo, porque le ha pitado hoy a Dios carne. Señala el VAR y dice penalti. Penalti a favor del Barça. Dos minutos y treinta y tres segundos. Hombre, a ver, es que este penalti es de manual, de los que se llevan pitando toda la vida. Minuto ochenta y uno y el VAR se ha empatado cero a cero en su casa. Muy mal se les tenía que dar para que el VAR no se sacase algo de la chistera. Eso sí, aquí sí que se tomaron su tiempo para revisar, mirar y remirar todas las tomas e incluso fue tan meticulosa la revisión que hasta el propio árbitro acudió a ver la imagen al VAR. Y con razón, tuvieron que revisar ochenta tomas hasta encontrar una en la que no pareciera que Lenormand no da el balón con el hombro. Pues sí, pues sí. De hecho, fíjate cómo sería el invent que Palomar tuvo hasta que ponerle un nombre a la jugada. Muy atentos todos porque ha nacido el neopenalti. La acción de la segunda parte, el intento de remate de Lenormand y efectivamente da en la mano. Sí, con el manual de instrucciones que te entregan ahora con el VAR, pues sí, es penalti, es neopenalti. Desde luego, la capacidad de improvisación hay que reconocérsela. Si yo de adolescente hubiese tenido esa capacidad para poner excusas, otro gallo me habría cantado. No, no, mamá, esto no es un cero como una casa, es un neoaprobado. Y lo que me viste bebiendo ayer con los kinkis del parque, eso eran neorefrescos. Bueno, ¿cómo será la cosa que incluso un árbitro evidentemente barcelonista como es Iturralde González no vio nada punible en el despeje de Lenormand? Para mí, todo ese tipo de manos no son manos. ¿Cómo será de claro que no era nada para que hasta Iturralde González diga que no es nada una jugada que beneficia al Barça y perjudica al Madrid? O una jugada que beneficia a la Real Sociedad, siendo él de Bilbao. Bueno, es de Bilbao, pero podría ser argentino, porque si es para perjudicar al Madrid, le gusta un buen tangazo. Bueno, Miki, tranquilo, porque siempre nos quedará Isaac Fouto, ya que si en la posible mano de Sidney el periodista de Cope no veía nada, ni necesitaba verlo además, en esta realmente tampoco. Él ya tiene clarísimo que si la jugada beneficia al Barcelona es que está bien arbitrado, claro. Fouto, la jugada del fin de semana, siempre hay alguna, estuvo en Barcelona. Y ese penalti, después de que se reclamó... No hay polémica. Bueno, yo creo que la única polémica que hay de ese partido es que el Real Madrid y el Barça están muy parejos en la clasificación y que evidentemente hay que armar ruido y hay que armar polémica. No sé si me sorprende más que insinúe que la polémica la genera el Real Madrid, porque la liga está ajustada o que diga que fue la única polémica del partido. Porque, que yo recuerde, Messi le tatuó los tacos a Llorente en la pierna y se fue de rositas. Y la Anglet se puso a jugar el voleibol en el centro del campo teniendo ya una amarilla. Vamos, que la única roja que quería ver el árbitro era su cara cuando se mirara al espejo. Vale. No sabes lo que... Mira, 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 mira. ¡Ay! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Wow! ¡Me pone la carne de Gallina Vicky Nadal, amigos! Nunca pensé que iba a decir esto. ¡Increíble! ¡Ah! Bueno, vamos a parar un momento para la vuelta de publicidad. Vendrá a visitarnos mi Cristo Stoikov para hablarnos de las jugadas polémicas en el partido del Barcelona, donde él, lógicamente, no vio ninguna polémica, claro. No os lo perdáis porque volvemos enseguida a estos 90 minuti. ¡Sí! 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 Ya estamos de vuelta en 90 minuti y seguimos, porque el papelón de foto defendiendo al bar, que hemos visto antes de publicidad, pues no acaba aquí. Atención a la curiosa teoría que se inventa sobre Piqué para justificar que el penalti a Lenormand estuvo bien pitado. Ayer hay unas imágenes en Vamos, que cuando se produce la mano del jugador de la Real Sociedad, Piqué rápidamente pide la mano porque sabe que es penalti. Y cuando se para el juego, va y al árbitro y se lo dice, porque Piqué es uno de los centrales, que sabe perfectamente cuándo es penalti y cuándo no, y sabe perfectamente cuándo tiene que poner los brazos atrás para que no le dé el balón en la mano. Claro, hay que creer a Piqué porque él sabía cuándo es mano. ¿Pero qué partidos ve, Fouto? ¿No vio al que jugaron contra Osasuna, donde Piqué, el que según Fouto siempre va con las manos atrás, saca el codo y encima va a decirle al árbitro que no es penalti? ¿Ese es al que cree, Fouto, que siempre dice la verdad? Sí, es ese. Igual porque esto no era mano, era codo. Y claro, el codo no está estipulado en el reglamento. Pero es que el retrato a Fouto no acaba aquí, porque esa acción de Piqué no es la única que va en contra de sus argumentos. Todas estas otras también. Con la mano levanta, al pasado le digo adiós, y el futuro... Con la mano levanta, al pasado le digo adiós... Pues a él a llevar, Fouto, acabas de quedar más en evidencia que yo, que le dije a mi sobrino cuando era pequeño, tú cuando seas padre comerás huevos. Y el otro día le voy a ver, porque acaba de ser padre, y me dice que se ha hecho vegano. Vaya, bueno. Bueno, y la de Lenormand no es la única jugada polémica que benefició al Barcelona, porque como decía antes Miki, Fouto también se olvidó de comentar estas manos del anglet, que habrían supuesto su segunda amarilla. Recupera la Real Sociedad, que intenta salir por la derecha, se está pidiendo mano. Pues ojo, porque era el anglet, ¿eh? Sí, iba para Porto, en la contra. Anda, una expulsión perdonada al Barça, y de eso no habla Fouto, qué casualidad. Supongo que ya lo comentará cuando vaya a la tertulia de Radio Marsa. Aunque igual ahí tampoco. No penséis que las injusticias arbitrales se acaban aquí, porque mañana haremos un bloquecito especial para hablar de los neopenaltis, como dice Palomar. Pero al parecer los neopenaltis nunca se los pitan al Real Madrid. Porque así, a bote pronto, recuerdo esta mano de Fedal del Betis, que no le pitaron al Real Madrid en el partido del Bernabéu. Una mano en la que el jugador bético corta un pase dentro del área sin estar la mano apoyada en el suelo. Y además la mano está ocupando un espacio antinatural. Y también hablaremos de este otro neopenalti, que fueron unas manos de campaña en el partido contra el Levante, en el que el brazo del jugador Granota corta la trayectoria del balón tras el control de Isco. Un penalti que tampoco pitaron al Real Madrid. Y no nos olvidaremos, por supuesto, que en este mismo partido tampoco pitaron a favor del Real Madrid un penalti de Toño dentro del área, tras un cabezazo de Casemiro. Un neopenalti, como diría Roberto Palomar, de los que solo se le pitan al Barcelona. Fíjate qué curioso que en todas esas jugadas hemos podido ver tomas desde distintos ángulos y en la posible mano de Sinday de ayer solo nos ofrecieron dos tomas distintas. Y lo peor es que a día de hoy no ha habido una toma nueva que lo clarifique. Está claro que para los del VAR las jugadas que favorecen al Madrid son como las medicinas, que te ofrecen una toma cada ocho horas. Y en este caso ni eso, que ya han pasado unas 24 y todavía no sabemos qué imagen vio el VAR para resolver tan rápido y sin dudarlo. Pero no os perdáis mañana los neopenaltis. Ningún me estima, ningún me estima, nadie me quiere. Si soy un gran anfitrión, soy un gran cocinero. A ver, a ver, ¿cuál es su plato estrella? Unas lágrimas de polla. De polla. Me ascriba a decir. Me he quedado a medias de empullastra. Bueno, es que me quedan que no vean. El bilingüismo. Problemas del bilingüismo. Pero bueno, lo que más me gusta de cocinar, de quinar, es picar cebolla. Seba. Puede estar ahora yo, pidiendo seba. Nos cuadra un poco. Yo le veo. Yo soy de reciclar mucho. Yo lo reciclo todo, la verdad. La lágrima humana. Esto, esto es la nueva baba de caracol. Hombre. Mira qué cutis. Que parece porcelana china. Toca, toca, toca. ¿Quieres una botellita? No, 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 quita, quita, quita. Oye, de vidrio, por supuesto. Nada de plástico. Porque contamina mucho. Se me va yendo el gallet. Y como cada lunes, pues intentamos explicar decisiones arbitrales que han marcado la jornada y que la casualidad quiere que siempre beneficien al mismo equipo. Oye, este fin de semana ha tocado ver cómo a Messi se le perdonaba la expulsión por un pisotón. Y como tenemos un experto en este tipo de acciones, pues hemos decidido invitarlo. Esto es Con los Tacos por Delante. Con los Tacos por Delante. Bueno, muy buenas noches, mi Cristo Estoico. Bienvenido de nuevo. Leca Nost. Oye, ¿qué es eso de que sección tiene nombre de Con los Tacos por Delante? Sois estronchis los dos. Oiga. Pero muy estronchis, ¿eh? Más estronchis que Estrevera. Hombre, vamos a ver. Se llama así porque ya entra insultando, ¿no? Y además porque usted era muy de entrar con los Tacos por Delante cuando jugaba al fútbol, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo. Sí. El Mendiz Lerendiz. El mismo. Yo no picar patada en 30 años de carrera. Ni cuando jugaba en Japón en Kashiwa. Y mira que en Japón son aficionados a Kung Fu. ¡Kuta! Ni una patada en toda su carrera, ha dicho. Vamos a ver, Stanowski. A lo mejor dos. Bueno, tres. Como mucho cinco. Pero nada, golpecitos de nada. Pero yo ser más limpio que Mr. Proper en un jacuzzi, ¿eh? Ya, seguro. Cuidado. Seguro. Entonces, si es tan deportivo como dices, seguro que esta jugada de Messi le pareció que no estuvo bien arbitrada, ¿no? Púmbela, púmbela. No tengo la recta final, pero avanzando plazos respecto a lo que se dijo, ¿no? Se metió en un follón Diego Llorente, que se ha hecho daño. Habrá que verlo otra vez. Mientras tanto, continúa con el ataque el Barça. De hecho, Diego Llorente está tendido sobre el terreno. Se ha metido en el área. Se ha hecho daño. Parece evidente que hay un pisotón. Yo creo que del todo involuntario, pero pisotón de Messi y Diego Llorente. Sí, no en el robo. Y en el apoyo parece que le pisa a Llorente, sí. Messi no pisa, Llorente. No seas morcunchis. Messi hace equilibrio y apoya pie, pero no pisa. Messi anda por encima de aguas y flota sobre cuerpos de rivales. Tiene poderes. Messi lo que hace es que gusta baile, que es muy balongo. Balongo. ¿Cómo? Balongo. Sí, sí. Messi es experto en claqué, como la famosa bailarina Freda Ester. Era un hombre micristo, ¿eh? Fred de nombre y Ester de apellido. Seguro. Primera noticia. Ya decía yo que tenía mucha barba. A ver, no nos líe, por favor, no nos líe. Resulta que aunque parezca mentira, usted no es el único que defiende una acción antideportiva. Mire, mire lo que decían tanto en Carrusel Deportivo como en Tiempo de Juego. ¿Qué te siente? Gran recuperación de Messi en el lateral entre el área. Jugador de la Real al suelo. Impresionante lo que ha hecho Leo Messi, cómo ha recuperado ese balón. Ahora le ovaciona el Camp Nou. Escucha al público del Barça por esa recuperación en la que se ha hecho daño Llorente. Se quejaba de que Llorente le falta, pero el que patina es el Itus. Es que le pisa al final. Uy, y no sale. Y no sale. Le pisa al final. Sí, pero que en principio patina él. Leo Messi no intercede en esa acción. Vaya coraje que puso en aquella jugada en el lateral del terreno de juegos con Diego Llorente. Se la llevó por fió con Busi la pared y finalmente salvo Ramiro. Sí, ha sido una buena acción de Messi que presionó. Siempre que va a presionar Messi es porque huele la sangre y casi acaba en goles a jugadas. Tener razón en radio. Messi recupera el balón. Pero recuperar el balón fuerte y con coraje de ese como Tyson recuperó oreja en combate. O como McGregor, como McGregor que recupera cara de rivales. Igual. Yo siempre decir a los mendruskis de prensa que para recuperar a medias mejor no hacerlo. No hacerlo. A ver, yo creo que no le puso coraje, que le puso un pisotón de tarjeta roja, la verdad. Bueno, bueno. Pero sois un poco stunkers vosotros. Además, árbitros nunca expulsar nunca a jugadores de Barça. Yo no he visto tarjeta roja en mi vida, tú. En mi vida he visto yo tarjeta roja. Cuando me fui de Barça un árbitro me sacó uno. Yo pensaba que era tarjeta de crédito de Iván. Bueno, pues que sepa que no somos solo nosotros los que tenemos ojos en la cara. De hecho, son unos cuantos los que creen que esa jugada merecía la expulsión. Ni la hubo, ni tampoco, por supuesto, el VAR se pronunció. ¿Cómo no? Esa entrada de Messi que provocó una locura. Sí, no nos evitemos. Porque además es una jugada que es un pisotón a llorente, que tampoco me tenía cuenta. Es una jugada de banda en donde Messi le pisa y yo creo que es roja de libro. Yo discrepo totalmente. Es roja clarísima. La finalidad de Messi ahora mismo, pues se la ve en el campo que está frustrado. Y le pisa. Y le pisa, y le pisa. Aquí es cuando primero le pisa y después resbala. Es su objetivo de Messi porque el balón lo mira después. Después de que le deja ahí tirado. Y si hablamos para otros futbolistas de proteger al futbolista, este es el ejemplo que no se protege. ¿Qué dice Rafa Guerrero? ¿Qué dice? No me lo creo, ¿eh? Si además ese señor era amigo mío cuando jugaba a fútbol yo. Rafa Guerrero, ¿qué dice? Perdón, que Rafa Guerrero y usted eran amigos, ¿eh? Sí, hombre. Grasnias, pero muy grasnias. Bueno, claro que sí. Árbitros portarse siempre muy bien conmigo. Por ejemplo, venía delantero de Real Madrid y yo, pumba, toma leche. Árbitro, no hacer nada. Iba yo corriendo y venir Defensa del Madrid, tocarme y yo tirar al suelo. ¡Ay, ay! Árbitro, dolarme mucho piernas. Señor de Blanco me ha dado patadas. Y Defensa Madrid, a la calle. Muy amigos, éramos de verdad. Sí, 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 sí. Yo me acuerdo mucho de su comportamiento en los clásicos, ¿eh? Eso no se lo puedo negar. El caso es que a pesar de lo clara que es la jugada, pues hay gente que siempre encuentra alguna justificación. Por ejemplo, Roberto Palomar. Que parte de una acción en la que Leo Messi pisa. Ahí a Llorente, al jugador de la Real. ¿Creéis que hay intención de Messi en pisar? Yo creo que no hay. Claro que no hay intención. Es que gente puede jugar duro y no tener intención. Por ejemplo, yo ahora tener intención de retorcer oreja. ¡Ay! Y ahora tener intención... No tengo... Yo no tengo intención ahora de pegarte pisotón. Pero bueno, verdad. Ni ahora tener intención de dar colleja. ¡Jobuski! Hasta ya, hombre. En fin, me está haciendo daño. Sí, bueno, te haré daño, pero sin intención. Y con mucha jeta también, ¿eh? ¿Sabe usted lo que pasa? ¿Sabe usted? Que la prensa con el Madrid se comporta de forma distinta. Es cierto. A ver, mire cómo Lama y Miguelito acusaban a Casemiro de cuentista antes de ver la repetición de la jugada. Eso sí, después de verla ya la cosa cambia. ¡Casemiro, Fekir! Debe ser amarilla. ¡Hombre! ¡Hombre, por favor! Amarilla clara, ¿eh? ¡Clarísima! Pues no la va a sacar, ¿eh? Casemiro se hace listo y... Y se queda en el suelo tumbado, como dice Miguelito, para impedir que le muestre la amarilla, pero es clarísima. Yo creo que no se la saca porque piensa... A ver si Fekir se la ha quitado en falta. ¡Que ya se puede levantar! ¡Casemiro! Está asegurando, hasta que no pasen 30 segundos no se levanta. ¡Van a entrar! ¡Van a entrar a la falistencia! Y la gente se enfada. Lo mismo lo ha dado, ¿eh? No va a ser que le muestren la amarilla. Hay que esperar un poco. ¡Ojo que se lleva las manos a la cara, Casemiro! Ya sé lo que le ha pasado. Es que le ha pisado en la rodilla a Casemiro. Sí, en la rodilla. Le ha pisado. Le ha pisado en la rodilla. O sea que al final, amarilla Fekir. Como hemos visto la repetición, le ha pisado totalmente la rodilla. Está fastidiado, de verdad. Sí, que sí, que sí. Bueno, pero por parte. ¿Era amarilla o no era amarilla? Era amarilla, sí. Casemiro es de los futbolistas que más arriesgan en primera división. Y que en porcentajes... Menos amarilla le muestra, ¿no? Menos amarilla en cuanto arriesga. Y tanto. Si no le toca a Cristin Drustes. Eso no es ser pisotón tampoco. Eso es ser una pequeña caricia con el pie. Como futbolista, sudar mucho manos cuando querer hacer caricia a sus arries. Y Casemiro actuar en suelo mejor que Ana Obregón en Ana y los Siete. Sería. Qué buena serie aquella. Sí. No entiendo cómo no tener balones de oro. Globos, globos de oro. Yo ser muy aficionado de buenos actores. Mi preferido, Nicolás Gage. ¿Cómo mueve brazos, tío? Un poco, ¿no? ¿Cómo? No, no, si nos cuadra perfectamente que le guste el cine. ¿Hay acaso alguna actuación en la historia del deporte mejor que esta? Mira, mira. A ver. Madre mía. Qué maravilla, mira, mira, mira. No, hombre, por favor. No ponerme este vídeo. No ponerme este vídeo, Juan de Restruski. Juan tener pesadillas con esa patada. Hacer golpe más duro de mi vida. Fíjate, gritar tan fuerte que despertar a mi madre en Sofía. Pero si ni le tocan, por favor. ¿Cómo que no me tocan? ¿Cómo que no me tocan? Además, ¿tú crees que no duele tirarse al suelo en campo fútbol? Es verdad. ¿Que ser como piscina o qué? No, ese día terminar con tripa más roja que cangrejo de río. Cangrejo americano. No el autóctono, se los están comiendo. Es verdad. Bueno, además hemos visto que hace 25 años ofrecían más tomas que las que vimos ayer en la mano. Más tomas. Bueno, muchas gracias, mi Cristo, que no hay tiempo para más. Esto ha sido con los tacos por delante. Qué pena. Con los tacos por delante. Atención, imágenes inéditas. ¿Jota Jordi? Que eso es un cachivache. Entonces, que están haciendo un circo. ¡Sigan! Ay, Dios mío. ¡Loco Gatti! ¡Vamos! Son muy malos estos. Quiero que me toque un morenazo, un morenazo. José Luis. ¡Vamos! Eso es, madridista, joder. ¡No! Pobrecito. ¿Quién me va a tocar a mí? Bueno, pues en serio, ya, ¿eh? A ver si nos tomamos nuestra profesión en serio. ¡No, madre! ¡Déjense de joder con esta boludez! Bueno, y los que habitualmente critican al Real Madrid llevaban un tiempo escondidos en las cuevas, pero siempre atentos para asomar la cabecita con el primer tropiezo madridista. Es el caso de Manolo Lama, que sacó toda su artillería. Podríamos resumir así su filosofía en el tertulión, cuando se pusieron a discutir sobre el Atlético de Madrid y se desvió el tema que a él le interesaba. Bueno, es que tú dices que seamos críticos unos pobres, pero ¿no has hecho una crítica a un jugador del Atlético de Madrid jamás? Llevo 30 años criticando al Atlético de Madrid. Claro, pero en cuenta otra, pero no digas que llevas 30 años criticando al Atlético de Madrid. Bueno, criticando no significa vender miseria, significa ser sensato y objezoso. Sí, significa ser crítico, como el propio término indica. Pero significa no hacerlo por vicio, como lo haces tú. Sí, sí, sí. Sin razones. Dijo la sartena al cazo. Sin razones, yo lo hago con razones. Bueno, pero estamos rajando del Madrid, ¿no? Claro. Ojo, que cuando habla de rajar al Madrid no quiere decirlo de manera literal. Pero bueno. Pues sí, esperemos. Bueno, pero lo malo de las críticas de Manolo Lama es que las hace sin datos y sobre todo contradeciéndose, ¿no? Con lo que él mismo opinaba. Empezamos escuchando este análisis del Lama tras el partido. Zidane, yo a veces que pienso que quiere complicarse la vida. Porque, dime tú a mí, un equipo como el Madrid, que lleva una semana tocándose el bolo, una semana que no ha hecho nada. O sea, todos descansados. La alineación que me ha puesto en el día de hoy. El Madrid tiene que jugar 4-4-2. En el momento que vuelva a jugar 4-3-3, Kroos y Modric no pueden sujetar el centro del campo del Madrid. Y es que no pueden. No quiere que Kroos y Modric jueguen juntos porque han ganado tres Champions y eso no le interesa a Lama. Lo que pasa es que, como decía antes Graciela, pues esta opinión sobre Kroos y Modric se contradice a lo que él mismo escribía justo antes del partido. Nada más conocer la alineación. Ya que tuiteaba. Hoy Zidane apuesta por el talento en la medular. Modric y Kroos juntos de titular. Hacía mucho que no compartían titularidad juntos. Antes de empezar, era una apuesta por el talento. Y cuando finaliza el partido y el resultado no es el esperado, los pone a caer de un burro. Lama puede ser resultadista a lo mejor. No hacía tanto que no compartían titularidad juntos. Pues fíjate, hace dos semanas contra el Levante fueron titulares Modric y Kroos. Lo que pasa es que a Lama el clásico se le hizo muy largo y parece que la jornada anterior fue hace mucho. Se empieza a bailar. Está bailando el portero. Atención, atención, pero llega un marrón y empuja la pelota. ¡Llega un golazo! Lo más grande que hay en el mundo. Bueno, nosotros nos vamos ya, pero volveremos mañana con toda la actualidad del Real Madrid. Hasta mañana, Nacho. Hasta mañana, Graciela. Me voy ahora corriendo, que me ha apuntado un curso sobre artes marciales. Sobre artes marciales. Te veo venir. Oye, esto es un curso, ¿no? Sí. ¿Y qué tal es el curso? Pues no, no es muy claro. Hay mucha confusión. Confusión. Ah, ¿lo dices por la película? Peliculón, ¿eh? Tan buena como las que echan aquí en Real Madrid Televisión. Lo mejor es. Tremendo. Pásatelo muy bien, Nacho. Por ahí, si puedes, ¿eh? Ahora os dejamos con cine, con la película El Justicier de la Noche, con Charles Bronson. Disfrutadla. Hasta mañana, Miki. Lo que decía, peliculón. Hasta mañana, Graciela. Y enhorabuena a todos por ser madridistas. Y a los que no lo seáis, que sabemos que nos veis. No os enfadéis, que es solo fútbol.